¿Qué es el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? El balance necesario entre paz y justicia para que la paz sea seria no puede esconderse detrás del tramposo dilema de la paz o la guerra. ¿Cuáles son los riesgos más grandes que usted ve en este proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? La paz es que ese muchacho vaya al Congreso, no vaya a la cárcel, nosotros lo aceptamos. Pero aquí están los cabecillas que hoy sufran de tumbar helicópteros. Están los cabecillas que mantienen 20 frentes de la FARC en el narcotráfico, que controlan el 90% de los cultivos de droga, que controlan el 76% de los laboratorios y del tráfico de cocaína. ¿Por qué los van a llevar al Congreso? ¿Por qué no los van a castigar? Eso le daría mal ejemplo a la juventud. Nosotros aceptamos una sentencia reducida, pero no que los castiguen. ¿Qué tal que yo hubiera aceptado que los paramilitares fueran partido político? ¿Por qué los colombianos tenemos que, que nunca lo acepté, ¿por qué los colombianos tenemos que aceptar que un grupo que lleva 30 mil secuestros a sus espaldas se convierte en partido político? ¿El papel de la comunidad internacional en todo este proceso, cómo lo ve Cuba, Venezuela, el ALBA, otros países de América Latina? Hombre, me preocupa mucho. Me preocupa mucho que este gobierno, para no indisponerse con la FARC, a través de la CELAC, contribuya a validar la dictadura cubana. Me preocupa mucho que este gobierno, que cuando su titular, el actual presidente, era ministro, era la voz más radical del continente contra la dictadura de Venezuela, y el que más denunciaba que Venezuela protegía a terroristas, hoy le legalice al gobierno de Venezuela, lo legitime como promotor de la paz. Me preocupa mucho la ambigüedad de este gobierno frente a San Andrés, por temor a la amistad de la FARC, el gobierno de Ortega y Venezuela. Miren, a mí me dicen, Uribe, pero es que usted dijo en Santo Domingo que Colombia cumpliría la sentencia, es verdad, en un debate público, un pleito que yo encontré. Y hoy le digo a los colombianos que esa sentencia no se puede aceptar porque es de despojo, porque nos irrespetaron el tratado, porque es inconsistente e ilegal. Mira esta ambigüedad del presidente Santos. Ahora dice Ortega que él tuvo una reunión con el presidente Santos y que quedaron de hacer un acuerdo para aplicar el fallo. ¿Cómo así? Eso no nos lo ha dicho el presidente Santos a los colombianos. ¿Cuál acuerdo con el presidente Ortega? Si él no va a aceptar que se le entregue, sino todo aquello de lo cual quiere despojarnos la Haya. Y el presidente Santos no puede aceptar ceder un milímetro cuadrado de ese mar, porque es el principio de la pérdida de San Andrés. Acabo de estudiar yo un muy buen resumen de la sentencia de la Corte de la Haya sobre Chile y Perú. Y le voy a dar unas diferencias. En las primeras 80 millas de la playa hacia el mar, se le acepta a Chile la tesis de que ese milíndero no se puede mover, se mantiene intacto, porque viene de un convenio entre Chile y Perú en 1952. Pero a partir de las 80 millas, se le acepta a Perú la tesis de que la línea debe tener la equidistancia de las costas. A Colombia le negaron la equidistancia de las costas. Y le dan a Perú allí 22 mil kilómetros, que se los quitan a Chile. Chile tiene 3 millones, 150 mil kilómetros de área marítima. Y después en aguas internacionales, que no chilenas, le aceptan a Perú otros 29 mil kilómetros de plataforma continental extendida para usos económicos. Eso no afecta a Chile, porque son aguas internacionales. Qué diferente ese fallo a este despojo que nos pretenden hacer. Por eso nosotros no podemos aceptar ese fallo. Ese fallo la haya. ¿Usted nota alguna diferencia después de la muerte del presidente Chávez con la llegada del presidente Maduro en este tema de las relaciones regionales? Lo que pasa es que al presidente Chávez la muerte no le permitió vivir el desastre de su herencia. Y esto ha comprobado, Venezuela ha comprobado que cuando se acaban las libertades, se afecta la iniciativa privada. Así haya petróleo, termina arruinada la sociedad. Primero que obraron las empresas, ahora arruinan a los trabajadores. El año pasado, 56% de inflación en Venezuela, 10% de incremento del salario de los trabajadores. Eso demuestra que el odio de clases acaba con la sociedad. Por eso nuestra propuesta, suba el salario mínimo y para no afectar a las empresas, baje los impuestos de las empresas. Cree una Colombia fraterna, solidaria, donde vayan de la mano empleadores y trabajadores. El ministro de justicia está pidiendo acabar y prohibir todas las reelecciones en Colombia y una profunda reforma a la justicia colombiana. Uno de los caminos que habría para, digamos, llegar a esa meta que se plantea desde el punto de vista jurídico es una constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo con una constituyente para hacer profundas reformas en Colombia, incluidas estas? Con el terrorismo no. Y se lo advierto que yo quiero la patria. Y no propondría allí un debate sobre que permitieran la posibilidad de una nueva reelección mía. Porque yo les digo, que haya constituyente, y dicen, ah, claro, es que Uribe quiere que los reelegan. Ahora, está equivocado el ministro. Anto, es la prioridad en la reelección. Al contrario, ¿cómo le hubiera ido de bien a Bogotá si hubieran permitido reelecciones inmediatas de Mocos y Peñalosa? ¿Cómo le hubiera ido de bien a Bogotá? ¿Y cómo le iría de bien a tantas localidades de Colombia? El tema de la justicia no es la reelección. Lo bueno de nuestro gobierno se logró concretar en el segundo mandato. Ahí fue cuando llegamos a 3 millones de familias en acción. En ese momento fue cuando logramos 1.700.000 estudiantes entre universidad y tecnología. En ese momento fue cuando pudimos adjudicar las grandes obras de infraestructura. Como la autopista que se llama Ruta del Sol de Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. El problema, señor ministro de Justicia, no es la reelección. Es que el problema, a mí me preocupa, es la inestabilidad jurídica cuando un fallo de tutela cambia la jurisprudencia por el caso personal y político del alcalde de Bogotá cuando esa jurisprudencia había aceptado siempre que aún los funcionarios de elección popular pudieran ser destituidos por el control disciplinario. Eso es lo grave. Esa inseguridad jurídica. Esa inestabilidad. Eso de ir ajustando la justicia al interés político del momento. Nosotros proponemos una reforma a la justicia que mire qué elementos litigiosos se pueden trasladar a procesos de conciliación. Una reforma a la justicia que acelere procesos. Una reforma a la justicia que fortalezca los requisitos académicos de jueces. Una reforma a la justicia que revise para que haya más calidad en las facultades de derecho. Una reforma a la justicia donde la judicatura no sea un trampolín a la política, sino una garantía para el ejercicio democrático de la política. Yo creo que hay unos temas mucho más importantes que si fuera a ganar. Yo estoy seguro que si las encuestas ahora hubieran sido favorables al presidente Santos, el ministro de Justicia no estaría proponiendo acabar con la reelección. Hace unos días apareció el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, en Cúcuta, señalando a su hermano Santiago como parte de un grupo paramilitar y diciendo que recibió prebendas de su gobierno para mantenerlo callado y que estuvo en el Palacio de... Que las pruebe ese bandido, que las pruebe. Ahí están los abogados, ahí está la fiscalía, que pruebe prebendas del gobierno y ahí contestan los funcionarios. El ministro de Obras Públicas no es un hombre incorruptible, el doctor Andrés Uriel Gallego, le ayudó a todas las alcaldías de Colombia sin considerar el origen político de las alcaldías. Quiero recordar esto. Ese mayor que acaba de llegar de Venezuela en vísperas electorales a hacerle daño en nombre del chavismo a nuestra acción política, ese mayor fue destituido de la policía en nuestro gobierno porque la policía le tenía comprobados, detectados, comprobados vínculos con el grupo narcotraficante de los combas. Lo otro, que lo contesten los abogados y los funcionarios directamente responsables. Señor expresidente, muchas gracias por esta entrevista, por haber aceptado la invitación de Palabras Más. A usted, doctor Álvaro, muchas gracias, a sus periodistas y a los televidentes. Palabras Más, con Álvaro García.